En el ajetreo diario, a veces olvidamos lo importante que es desconectarnos. Esa necesidad de encontrar momentos para volver a lo esencial, la paz interior, la conexión con la naturaleza. Así fue como encontramos este refugio, un santuario donde podemos alejarnos del ruido del mundo moderno y reconectar con nosotros mismos. Desconectar no es solo una pausa, es una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa. Llegamos a un centro holístico campestre. Es un lugar en el que pudimos descubrir, observar y experimentar la vida misma a través de la meditación. Ubicado entre la naturaleza del campo mexicano, esta finca se encuentra rodeada de espacios al aire libre y amenidades ideales para la relajación, celebración o descanso. Cada espacio está lleno de detalles únicos. Sé que todo esto ya está sonando como un comercial, pero no, no lo es. Tiene alberca, jacuzzi, terraza, temazcal, foco tonal y muchas amenidades más, diseñadas para crear momentos inolvidables. Tuvimos la oportunidad de estar un domingo, desde temprano, primero con un recorrido por todas las instalaciones. Los fieles seguidores del canal recordarán que me encantan los animales. Y aquí tuvimos la posibilidad de convivir con perros, gatos, caballos, burros y hasta lobos. Sí, así como lo escuchan. Hasta dos lobos negros, hermosísimos. De ahí, pasamos a desayunar para iniciar con una serie de ceremonias que culminaron con un temazcal. Y de ahí a las piletas de agua fría y a la alberca, para terminar con la comida y nuestro regreso a casa recargados de energía. Yo sé que este es un video muy corto, pero quería compartirles esta experiencia a todos ustedes. Pues bien, por lo pronto y como ya es costumbre, sigamos recorriendo el mundo y mientras llegue el siguiente video, los invitamos a que le den like a este. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Y los esperamos en unos días más, en un video nuevo de esta, su ventana de viajes. Gracias. 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 Gracias.